de la semana. Fórmula de las artes y artistas. Día telefónica, saludo con gusto como cada martes al maestro Israel Vázquez en esta su sección de artes y artistas, amigo Israel, te escuchamos. Hola, Lili, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto, también, saludo con todo gusto a tu auditorio. Oye, Lili, pues mira, ahí te va. El diseño gráfico, Lili, una de las cosas principales es la el enfoque que tiene en el mercado de trabajo al final o saliendo de una profesión. ¿A qué me refiero? Que el artista per se, sí, o sea, la génesis de un trabajo artístico es en un pintor, por ejemplo, estoy hablando de las artes visuales, ¿OK? Como pintor. Se da en su taller y el pintor pinta para él. Si llega después una persona y le dice, oye, qué padre está tu cuadro, ¿Me lo vendes? Ah, esa es otra cosa. También hay encargos, Lili, también hay cosas que nos piden con base en la decoración de la casa, que en los colores que le guste a la señora o al señor, etcétera. Pero sobre todo lo que te quiero decir es que el punto final del artista, del pintor, en mi caso, es pintar para uno, no es pintar para la otra persona. Es primero que nada satisfacer esa necesidad propia de confirmarse sentimentalmente y con una experiencia anterior o ya vivida, ya vivida. Sí. O sea, me refiero o algo que se esté viviendo, vaya, en ese momento, se confirma en el lienzo el artista mediante su técnica y mediante su proyecto cromático. Eso es muy diferente si pasamos a un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico, Lili, perdóname que te lo diga, pero un diseñador gráfico está sometido bajo su propia decisión ante las necesidades comerciales, el interés de las o empresariales bajo un encargo de una imagen corporativa, de un logo, de un diseño, de un arreglo, de una un rediseño de algo que ya existe. Y lamentablemente, Lili, ahí existe, vaya la redundancia, un abismo, una, pero, una distancia enorme. ¿Por qué? Porque el diseñador gráfico se somete ante las necesidades del cliente. No puede existir otra cosa. Ojo, porque no estoy diciendo que esté, que eso sea malo, no, no, nada más lo que pasa es que ahí te encargo que una de las cosas principales de las empresas es que si te piden algo es porque vas a satisfacer una psicología del consumidor, una necesidad de compra, la necesidad de venta de las empresas, la necesidad de la imagen corporativa, ¿a qué me refiero? Lo que tú vas a enseñar como empresa ofreciendo un producto al público, ¿sí? Entonces, todos esos factores distancian, hacen que la brecha se vaya haciendo cada vez más grande entre un artista y un diseñador. Cuando yo estaba platicando en con mis amigos, ya después, a toro pasado, muchos diseñadores me decían, ay, ¿por qué no estudié arte? Pues sí, no estudiaron arte también, ¿por qué? Porque de alguna forma es una certidumbre de que les van a pagar un sueldo, de que les van a dar una lana, de que les dan un anticipo, y ya tienen amarrado, entre comillas, ese proyecto. Un artista, no, Lili, un artista se tiene que someter a esa expectativa de, pues, de duda, ¿sí? De que tiene que, que él no tiene justamente una garantía, ¿sí? Esa, en el artista existe la incertidumbre de vendes o no vendes, chin, a pesar, a pesar de que a lo mejor tus cuadros sean hermosos, sean muy buenos, tengan una excelente composición, que la técnica sea excelente, que tengan una aplicación, bueno, que todo sea profesional, el artista, Lili, el artista no tiene ninguna garantía de que va a vender su cuadro. El artista se avienta a la aventura, el artista se avienta arriesgando precisamente, imagínate, ojo, tantos artistas que también tienen una familia, y tienen que mantener esa familia, ni modo, se arriesga a eso, a que venda o no venda, y luego, lamentablemente, también tienen que sacrificar el número del valor de su trabajo. Entonces, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Pues, los descuentotes, pues, la negreadota, pues, así, ni modo, así se empieza, muchas veces, hasta que llegas a tener una formación, o una consolidación, tal como firma, ya consolidada, y que tu firma ya sea una inversión para el comprador. En el diseñador gráfico, te vas más a la segura, no tienes tanta libertad tampoco, ¿por qué? Porque hay ciertos parámetros en el diseño que te dictan cómo tienes que ir en cuanto al balance, en cuanto a la composición, en cuanto a los colores, que a lo mejor ya vienen desde generaciones atrás, y no pueden hacer uso de esa rienda suelta que los artistas plásticos, los pintores, por ejemplo, nos da la vida, nos da esa oportunidad. Entonces, Lili, son ciertas cosas, unas cosas por otras, etcétera. Sin embargo, para cerrar, aterrizar un poquito esto, podemos decir que el diseñador gráfico tiene cierta libertad, ya cuando se consagra, cuando se consolida, pero también la capacidad de poder llevar el arte al diseño, se puede, Lili, se puede. Eso se lo digo a las personas que me preguntaron en la mesa de discusión, cuando vi esa conferencia que se llama ¿Y ahora qué? ¿Sí? Que es precisamente para cuando sales, cuando sales de la carrera y dices, ¿Y ahora qué hago, no? Pero bueno, entonces, yo lo que les sugiero a los, para concluir, Lili, yo lo que les sugiero a los diseñadores es que independientemente de que tengan esa, esas restricciones en su proceso creativo, que dibujen, por ejemplo, que en sus tiempos libres se pongan a pintar, que hagan investigaciones de color, que investiguen su técnica, su aplicación, la propuesta que ellos están queriendo hacer, como si también tuvieran una chamba de pintores. Eso es lo que yo les, les, les ofrezco, bueno, les sugiero, este, para que, de alguna forma, el proceso, el proceso cognitivo pueda resultar de la mejor manera, digamos, ¿Sí? Que esa sinapsis, esa intercomunicación neuronal, también se nutra precisamente de estar viendo más cosas, más opciones de color, y no encerrarse nada más en las líneas que el diseño gráfico, lamentablemente, nos pauta desde que empezamos. Pues bueno, eso puede ser. Otra de las cosas, también, insisto, el dibujo es un arma excelente, el dibujo es, es, el dibujo es la forma en la que puedes, en la que tu alma se expresa, Lili, así como la, la tipografía, ¿Sí? Así como la letra de uno expresa precisamente la personalidad del que la hace, así también es el dibujo, y muchas veces decimos, mi abuelo decía, gran pintor maestro Antonio Vázquez Parra, decía, pintas como dibujas, no puedes pintar de otra forma, no puedes pintar de otra forma, pintas como dibujas, eso ya se las dejo de tarea a los demás, todos los demás. Entonces, Lili, cerrando y concluyo con eso, ¿No? El diseño gráfico es una súper carrera, es una carrera que puede aportar muchísimo, pero mientras más elementos artísticos le des al que la proyecta, al que la ejecuta, el resultado de su trabajo va a ser mucho mejor, ¿Sí? El quilataje va a ser enorme, se va al cielo con el toque artístico. Bueno, les mando un saludo a todos y que estén muy bien, nos vemos en la próxima, Lili, un beso y un abrazo. Saludos a mi compadre, el gran directo. Muchísimas gracias, amigo Israel, como cada martes en esta, tu sección.